Bueno, hoy nos encontramos en el local de Divemotor, vamos a dialogar con José Gómez, gerente general de Andes Motor Perú, para que nos comente pues todas las novedades que nos tienen justo en el marco de la convención minera perumín. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de WIDA Televisión. ¿Qué tal Nancy? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por venir a nuestro evento. Cuéntanos, bueno, está un poco movido Arequipo con esta convención minera y ustedes también una marca muy importante que está justo en la variante Chumayo, ¿no? Donde tienen los principales productos. Como tú bien dices, Arequipa hoy está con mucha efervescencia y es un buen momento para que reforcemos un poco el mensaje de Divemotor, de poder entregar a nuestros clientes diversas soluciones, tanto con Divemotor como con Andes Motor y particularmente con nuestras marcas Maxus y Sani. Veo que acá tiene la pica, va a correr camino del Inca, bueno, tienes varios acá los camiones pequeños. Sí, mira, la verdad que con Maxus bien contentos, es una marca que nos está dando muchas satisfacciones y efectivamente dentro del marco de que queríamos presentar un poco toda la gama que hoy posee Maxus, ¿no? Desde la pica, que la verdad que nos está dando muchas, muchas satisfacciones. Está cayendo muy bien en el mercado, cada vez más empresas están apostando más por Maxus. Y aparte de ello, bueno, tenemos también la minivan de 15 pasajeros, esta minivan que estamos lanzando ahora en el mes de octubre que es la G10, que es una minivan ya mucho más para turismo, mucho más para transporte personal. Está bien bonita. Ah, sí, la verdad que los niveles de acabado son súper buenos. Y bueno, el camioncito que lanzamos hace algunos meses, el C100 que vende reparto. Y un poco más atrás ya con Sani, con toda la línea de maquinaria amarilla, tanto en la línea de billar como de excavadoras, que la verdad hacen que toda esta propuesta complemente mucho la oferta que ya vive Motor presentaba al mercado local. De verdad tienes un gran abanico, ¿no? No solamente las minivan, las picas que vienen para la minería, también para el sector de agro, ¿no? De la construcción. Sí, la verdad, digo, nosotros nos basamos en el principio de poder generar a nuestros clientes diversas soluciones de movilidad, de acuerdo, no solamente a su negocio, sino al desarrollo de las propias empresas, como tú bien sabes, con ese tema de la pandemia y todo lo que ha generado, muchas empresas se han reinventado y parte de esa reinvención empiezan a ver otros sectores, otros rubros. Entonces, de una forma, nosotros, siendo en esa misma línea y buscando ser más ágiles, es que presentamos productos que le permitan a nuestros clientes decir, oye, necesito una SUV, pues vas a tener moto, necesitas camiones, necesitas pick-ups. Y de una forma, tenerlos como un proveedor importante que le presente soluciones para mejor rentabilidad de ellos. ¿La pick-up con qué motor viene? Mira, nosotros en la pick-up tenemos dos motorizaciones. Tenemos la motor 2.8 de 145 caballos y hace dos meses lanzamos el nuevo motor 2.0 turbo con 160 caballos. Tenemos la van, la B90, es una van de pasajeros, de 15 pasajeros más uno, que también viene con motor diésel, muy bien equipada, la verdad que es muy cómoda, encima con detalles de cromo realmente que hacen que tenga un muy buen andar. Y acá en Arequipa particularmente es una de las zonas donde mayor éxito hemos tenido, porque aprecian un poco la calidad y el confort que maneja. Y acá al costado tenemos los camioncitos. El C100, que es nuestro camión de la ciudad, un camión que llega hasta 2.5 toneladas, que lo presentábamos hace tres meses en el mercado peruano, también ya empezando a colocarse como una buena alternativa para aquellos emprendedores que buscan más carga y más rentabilidad. Ajá, ese va un segmento para los emprendedores, como tú dices. Emprendedores, reparto, se maneja con placa N1, o sea, es súper cómodo y muy versátil. La otra línea que tenemos es la de Sani, ¿no? Sani, que es la marca número uno en China, con su línea de excavadoras, también con novedades. Estamos trayendo mini excavadoras para ahora en el mes de octubre. Llegaron nuestras retroexcavadoras también que estaban pendientes. Y luego una línea completa que tenemos excavadoras desde 1 hasta 90 toneladas, ni contar de la línea vial, rodillos. La verdad que hoy en día nuestros clientes pueden encontrar en nuestras marcas alternativas que les permitan poder tener, no solamente mejores rendimientos, sino una relación precio-calidad muy, muy atractiva. Invitamos a todos los clientes de Wheelax, de Mundo Tuerca, a que visiten la red de Andes Motors a nivel nacional, donde puedan, más allá de lo que yo te pueda contar, puedan ellos ver directamente lo que ya venimos logrando con Maxus. Tenemos inventario sin ningún tipo de inconveniente. Todas las diversas soluciones van a nivel personal, para el emprendedor, para la mediana empresa y, por supuesto, para la gran empresa. Ok, gracias. Gracias también. Bueno, ahí estuvo José Gómez para Mundo Tuerca, a través de Google la Televisión y Redes Sociales. ¡Gracias!